Que no se pudo hacer durante la época cuarista, que Porfirio Díaz en la red ferroviaria lo trazó, pero llegó el presidente Andrés Manuel Sobrador a darle en cinco años, apenas en cinco años, un tren interoceánico, un tren maya, dos bocas, todas las obras que se han estado haciendo. Pero de manera especial el tren interoceánico es muy importante, porque comunica a México con el mundo. México está en el centro del corazón del mundo. Entre el Pacífico y el Atlántico, entre Europa y Asia. Y este canal ferroviario va a ser tan importante como lo es hoy el canal de Panamá. Se va a convertir en un cinturón de progreso, de desarrollo, porque a lo largo de la traza del tren interoceánico se van a sentar empresas, agronegocios, industrias, va a haber una gran cenota, se ve. Bueno, a Puebla, Puebla encontrará muchos paisanos trabajando en la construcción ahora mismo. A muchos paisanos participando, porque se convierte en un eje de atracción para el desarrollo del país. Y me dio mucho gusto ver a mexicanas y mexicanas que se atreven, porque el costo es económico, es realmente accesible a las personas. Y eso significa que es un tren para las y los mexicanas. Es un tren que hace justicia social y es un tren que está pensado en el orgullo nacional. El presidente de la república sin duda le regresa a la fábrica, le regresa a México, a las y los mexicanos. Encontré un ánimo extraordinario. De verdad, la misma gente me decía, oiga, salúdeme al presidente, estamos muy contentos, porque esta es una obra hecha con nuestros impuestos y con un gobierno que nos regresa. Un gran proyecto ferroviario que no se debió de haber cancelado nunca. Gracias.